Oración del día de hoy, miércoles 26 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te invito antes que nada a que te suscribas, por favor. Regálame tu suscripción. Gracias de todo corazón. Ahora sí, con la gracia del Señor Jesús, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, aquí estoy delante de ti con el corazón lleno de alegría y de entusiasmo, dándote las gracias por este nuevo día que está comenzando. Te agradezco Señor porque sin duda sé que este día ha sido preparado de manera muy especial por ti, para mí y para todos tus hijos en esta humanidad. Por eso te prometo Señor Jesús que este día miércoles lo voy a vivir con entusiasmo y alegría. Yo sé que hay una gran diferencia entre vivir a secas y vivir con entusiasmo. No es lo mismo estar nada más que tener alegría, pasión, ganas de vivir, fortaleza espiritual. Por eso Señor Jesús, yo te prometo que le voy a echar muchísimas ganas a mi vida y a mi corazón para que este día pase a relucir de una manera súper fantástica. Señor, tú sabes que te amo. Por eso te suplico que me concedas la gracia de dar pasos firmes en el camino de mi felicidad. Tristemente Señor, durante mucho tiempo he sido una persona un poco triste. Me preocupan tantas cosas. Hay tanto que me inquieta Señor, pero hoy decido solamente creer en ti. Hoy decido ponerme en tus manos y no confiar en nadie más, más que sólo en ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Tú Padre misericordioso, eres increíble y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso en este día me pongo en tus manos. Quiero hacer lo que tú me digas. Quiero ir a donde tú me indicas. Quiero Señor Jesús, complacerte así como tú lo haces todos los días para conmigo y con mi persona. Señor, qué bonito se siente saber que tú nunca me das la espalda, sino al contrario, que te haces presente con amor y con muchísimo júbilo. Enséñame Señor Jesús y te pido que me abras los ojos para que todos los problemas, dificultades y situaciones que el día de hoy vaya a enfrentar no me causen dolor, sino que me muestren una forma para aprender algo nuevo. Yo sé que todo contribuye Señor a que yo sea mejor persona, lo bueno y lo malo. Por eso hoy quiero tener la plena confianza en que tú me vas a ayudar, oh Señor Jesús, y que con tu santa gracia podré seguir adelante con gozo y esperanza. Amado Padre Celestial, te doy las gracias con todo mi corazón porque tú eres infinitamente bueno. Enséñame por favor a aprender de todas las cosas que yo vaya a vivir. Enséñame a dar pasos firmes, a no rendirme Señor, sino al contrario, estar muy al pendiente de que tú tienes lo mejor para mí. Enséñame Señor Jesús que ante la dificultad es una gran oportunidad de que tú vengas a mi vida, de que me cambies completamente y de que cosas lindas y fantásticas sucedan a mi alrededor. Por eso te doy las gracias con todo mi corazón. Además, oh Señor Jesús, quédate conmigo por favor y no te alejes de mi vida, sino al contrario, concédeme la gracia de tu bendición. Hay personas que me han dicho que sería bueno que tuviera más dinero, que sería bueno que me fuera mejor en esta vida, que debería tener más bienes materiales. Pero todo eso, Señor, a mí no me es suficiente. Lo que necesito es tu bendición. Lo que necesito es que me acompañes. Lo que necesito es que te quedes a mi lado. Los bienes materiales van y vienen, pero tu bendición, Señor, se queda conmigo para siempre. Por eso yo no me enorgullezco por tener dinero o por tener bienes. Yo me enorgullezco, Señor, porque tú me amas. Para mí eso es lo más importante y por eso te doy las gracias. Porque sé que tu amor por mí es maravilloso y eso para mí es suficiente para ser la persona más feliz, más contenta, más entusiasta del mundo mundial. Amado Padre Celestial, qué bonito se siente saber que estoy en tus manos y que nunca me vas a abandonar. Por eso te doy las gracias con todo mi corazón. Pero de una manera muy especial, quédate a mi lado, Señor, y concédeme, te lo suplico, la gracia de poder ver en los demás sus necesidades, de tal manera que yo pueda ayudarles. Me da muchísima tristeza, pero en algunas ocasiones ha habido hermanos que están sufriendo delante de mí y lamentablemente yo no me doy cuenta, no me percato de eso y no puedo ayudarles. El día de hoy miércoles, enséñame, Señor, a darme cuenta y si alguien necesita de mí, quiero hacer algo por esa persona. Quiero ayudarle, apoyarle, quiero consolarle con todo mi corazón. Y, Señor, en este día te pido, te suplico, que Tú seas el administrador de todos mis recursos. El día de hoy decido solamente confiar en Ti. Ante Tus manos, Señor, pongo toda mi vida, mi dinero, mi familia, mis posesiones materiales, todo lo que tengo y todo lo que soy. A Ti te lo entrego, Señor Jesús, con un corazón muy contento, agradecido, con un corazón lleno de gozo, sabiendo que definitivamente lo mejor es estar a Tu lado. Oh Padre misericordioso, Padre celestial, quiero entregarte a Ti todo. Quiero que Tú seas mi administrador. Si Tú ves pertinente que yo tenga más, concédemelo, Señor. Mas sin embargo, si ves que mi vida se va a echar a perder o que voy a ir por un camino que no es el adecuado, también, Señor, enséñame a ser humilde y a conformarme con lo que tengo. Oh Padre misericordioso, te lo suplico, sé mi administrador, por favor, de tal manera que hoy y siempre te elija a Ti y no caiga yo en la trampa de los bienes materiales de este mundo, porque ya muchísimas veces he caído y eso, sinceramente, me causa muchísima tristeza. Por eso, Señor Jesús, quédate mejor conmigo y regálame la gracia de que Tú seas mi administrador. Quiero hacer lo que Tú me digas. Quiero ir a donde Tú me lo indiques. Quiero, Señor Jesús, solamente complacerte a Ti. Y te pido, Señor, que te muestres grande en medio de todas las acciones que yo voy a emprender en este día. Muéstrate grande, Señor, y que todo lo que yo haga sea para Tu mayor gloria. Que todo lo que yo emprenda sea para Ti, Señor. Muéstrate grande. Y si ves que voy a tener algún problema, ayúdame, Señor, te lo suplico. Tú sabes que soy una persona frágil y que con mucha frecuencia, Señor, caigo en la tristeza de esta vida. Por eso, muéstrate grande, Señor, y muestra Tu presencia. Muestra Tu poder ante mí. Sobre todo, muéstrate grande, Señor, cuando llegue la enfermedad y sáname completamente para que la enfermedad no me cause más dolor y sufrimiento del que ya tengo. Quiero vivir sanamente, Señor. Tú sabes que nada de este mundo, ningún bien material sirve si no tengo salud. Por eso, Señor, sáname desde el fondo de mi corazón. Y te pido también que sanes a mi familia, en especial a mis hijos. Cuánto quisiera que ellos nunca sufrieran, sino al contrario, que fueran felices por toda la eternidad. Por eso, Señor Jesús, ayúdalos, te lo pido, de tal manera que siempre tengan salud de alma y de cuerpo, de tal manera que siempre sean felices por toda la eternidad y que no les falte nada, Señor. Y ya para terminar, te pido por todas las mamás y los papás que lamentablemente tienen hijos con problemas de adicciones. Tú sabes, Señor, que esto es un problema terrible, muy grande y muy real. En muchos hogares se padece a causa de la adicción a las drogas y al alcohol. Ayúdalos, Señor. Sánalos, Señor. Concédeles todo lo que necesitan para liberarse de esas terribles cadenas que no ayudan para nada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos en este día para que podamos sentir tu amor. Ahora, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca hoy, mañana y siempre. Te mando un abrazo lleno de cariño y recuerda que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Vamos a ofrecer esta santa bendición por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, le pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayuda a los Padres Santo y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen el mal. Ayuda, Señor, a que la salvación llegue a este mundo. Amén.